¿Sabe usted cuál es la importancia de la poda en el cultivo de tomates? La poda es una práctica imprescindible para variedades de tomate injertado o franco de crecimiento indeterminado. Con esta práctica se obtienen plantas equilibradas y bien nutridas, evitando la aparición de enfermedades fungosas, tales como el oidio y botritis. Con esto se mantiene el cultivo aireado y libre de condensación. Es una medida preventiva para dichos agentes patógenos fungosos. La fenología es un parámetro de suma importancia para la poda, ya que con el desarrollo vegetativo del cultivar, las plantas deben ser acondicionadas en las primeras fases con la poda de formación, pos al trasplante y elección de los ejes. Con esta labor podemos estimar el número de plantas para el establecimiento de los planteles y calcular el marco de plantación más óptimo para el desarrollo del cultivo. La fase siguiente es la poda de desarrollo o remoción de brotes o yemas auxiliares, que se realiza hasta el término del cultivo. Con la poda se suprimen órganos improductivos e inútiles, enfermos o que entorpezcan el desarrollo de la planta, y a su vez se obtiene una mayor producción con índices de calidad de los frutos deseados. Sin embargo, la poda no debe ser excesiva, para no dejar completamente descubierto el fruto y no provocar una decoloración por la abundante presencia de luminosidad del sol, llamada golpe de sol, que afecta negativamente a la calidad del fruto con la disminución de la cosecha. Si usted requiere de mayor información, puede escribir directamente a los investigadores de línea al email inia.cl.